¡Visita! ¡Ahí va! Les pongo una rondita bien perro, ¿ok? ¡Guanten, aguanten! ¡Basta! Complacido, este... Joel, dice gracias nomás de fondo Sí, sí era fundito musical, no hay pedo Ahora vamos a poner un temito para complacer a un amigo de sonido ¿Sonido qué? Sonido sonero para que vea que no hay pedo porque luego me regaña y que no le pongo su rol Esto se llama y dice así ¡Llegó Chapotín! ¡Ay, ajá, sí, Paola! ¡Al de Chupo! ¡Al de Chupo! ¡Al de Chupo! ¡Llegaron los jóvenes de la defensa! ¡Vuélvenme, no he! ¡Llegaron los jóvenes de la defensa! ¡Chapotín! Porque les gustan gozar ¡Sí, sí, sí, sí! Porque les gustan bailar ¡Sí, sí, sí, sí! Los jóvenes de la defensa nos invitan a bailar ¡Al, al, al! Están luchando, señores por el progreso los jóvenes de la defensa te atarán ¡Sí, hermano! ¡Al, alabados y adiós! Están sonando todavía ¡Ven, ven, ven! ¡Con la defensa! ¡A guarachar! ¡Ven, ven, ven! ¡Chapotín! ¡Ven, ven, ven! ¡Con la defensa! ¡A guarachar! ¡Ven, ven, ven! ¡A botín! ¡Están contentos! ¡Ven, ven, ven! ¡Con la defensa! ¡A guarachar! ¡Ven, ven, ven! ¡Roberto Hermes! ¡Esa es música, papá! ¡Todo güey! ¡Ven, ven! ¡Tiene a gusto! ¡Un gusto rumbear! ¡A guarachar! ¡Ven, ven, ven! ¡Domingo Neri! ¡Alfonso y chocolate! ¡Ven, ven, ven! ¡Con la defensa! ¡A guarachar! ¡Ven, ven, ven! ¡Juega, chocolate! ¡Juega, papáquina! 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 Es que estoy escuchando al humilde Fori A todo pinche famosísimo Pim-Pom Te buscamos la de los Latin Brothers, ok, aguanta Aguantame Pim-Pom Están luchando señores Por el progreso Los jóvenes de la defensa te ataré Colaboración de mi amigo Sonido Sonero Alaba Conquistador de los ángeles de California Toda vez Para que aprendan, dice Ven, ven, ven Para Erika Méndez Para Jade Paola Los jóvenes de la defensa Chapotín Ego Chapotín Ego Chapotín Ven, ven, ven Con la defensa Aguarachar Ven, ven, ven Roberto el millonario Gerardo y el rey Ven, ven, ven Con la defensa Dice Jade Paola León pinche Fori Estás feliz porque he visto a Jade Paola Fons La de Ven Con la defensa Ay, ajá Que estuvieras tan buena, pinche Jade Paola, neta Ahí va Estás cascarona igual que yo Épale La cascarita Jade Paola Juega Juega Dale, dale, dale Abre, abre, abre Fori Adé Paola ¿Cómo es que sabes otra canción? Solamente la cinturita No vamos Oscoa, cinturita Juega De la defensa Juega De la defensa Apareces al Güey de la lotería La lotería De la feria Juega De la defensa Dicen la bandera El barril Juega Doctorrea Fincheja De Paola Bueno pues Dica Juega Juega